Música ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, aquí es Pama, el alto de la carnicería. Eso es lo que me lo explica el casillero que tenía puesto, picadillo de dinero. ¿Cómo se explica eso? Esto es, para los fanáticos, para la masacre, a Víctor Pumbucherí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Jómero López ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡El Porco! Después de inspirar las palabras, se va a saber todo lo que está aquí en el AL, vayamos en el pueblo de Havana, todos en Camagüey, todos mis colegas, a ver que hoy hay un día de semana que está en su cliente también, que la gente vayamos, por decir algo... ¡A todos en el AL, vaya! ¡Viva! ¡Viva! Este tema es clásico para nuestro otro representante, los Germánicos que están enfermos estos días. ¡Undi! ¡Undi! ¡Hanigual! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra! 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 ¡Vamos al otro! ¡Vamos a las laterales! La han matado el niño Música Música está matando el niño ¡Vamos a las laterales! ¡Vamos a las laterales! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a las laterales! ¡No! ¡No! Gracias.